Caminando con Carlos Buscando el problema y la necesidad Caminando con Carlos Visitando a tu comunidad Amiga o amigo de Venezuela Cuénteme algo Cómo están las cosas por aquí Con esa interrogante ¡Nombre! Carlos Aguilera El tocayo Carlos Aguilera, amigo de la familia Y ahora está con los bomberos, Carlos Presidente, mano ¿Qué estás haciendo ahí? Explícanos Bueno, estoy haciendo un diagnóstico en este momento De toda la situación del personal De las actividades Tanto la actividad operativa de ellos Como la parte administrativa Para después establecer un plan de trabajo A partir del mes de febrero para adelante ¿Cómo has encontrado el cuerpo de bomberos? Sabemos que estás nuevo en esta edición Es un personal con mucha mística Mucha disciplina Una gran vocación de trabajo Y de servicio Eso ha sido para mí lo más impactante ¿Cuáles son las propuestas que tú traes para este momento? Mira, una propuesta, una línea maestra Es por lo menos que el cuerpo de bomberos debe tener presencia en la comunidad De manera permanente No solamente a nivel de la sociedad civil organizada Como son los consejos comunales Sino también a través de los gremios Profesionales, gremios económicos Como la Cámara de Comercio, Cámara de Industriales Es un área que vamos a acercarnos Y con la empresa privada Para establecer una comunicación permanente con ellos Porque el cuerpo de bomberos Necesita también interrelacionarse Uno, porque presta un servicio Y por otra parte Porque pudiera lograr Algunas donaciones o colaboraciones importantes En equipo Que bien lo están asistiendo ¿Cómo están los equipos hoy en día El cuerpo de bomberos? ¿Está suficientemente dotado O hace falta de nuevos equipos? No está suficientemente dotado Yo diría deficientemente dotado ¿Cuántos espacios de cuerpo de bomberos existen en Valencia? Sabemos que hay uno en el Parral El principal de la zona industrial Cinco en total ¿Qué son? Uno que es la zona central La estación central Que queda en la vía para el aeropuerto La otra que está en la Branger Que fue donde nació el cuerpo de bomberos Está la de Bellavita Frente al parque Recalcional Sur Está la de Lomas de Fumbal Y está la de Valle de Camorú Hay cinco estaciones ¿Y la necesidad? Y hacen falta por lo menos tres ¿Hace faltan tres más? Tres más ¿Ubicadas estratégicamente? Estratégicamente En la parte esa de Mañongo hace falta Hace falta uno con Lindante con la Guanagua O sea, esa área está en todo caso distante De los puntos de activación del grupo de bomberos ¿Y los camiones y el equipo? Sí hay, pero deficientemente Son pocos los camiones Pueden comprar camiones Por lo menos de cisterna Para botación de agua Buscar una unidad con mucha más capacidad Las que tienen ahorita Apenas contienen 8 mil litros cada una Y requerimos por lo menos una mínima Que es una súper unidad De 35 mil litros Y en cuanto a ambulancia Por lo menos tenemos cinco activas Cuatro que están en reparación Cinco para cubrir toda Valencia Y las necesidades mínimas de nosotros Llegar por lo menos a 20 o 25 ambulancias ¿Cuántas personas conforman el cuerpo de bomberos? Exactamente, 210 personas 210 personas ¿Y aquí nos acompaña el capitán? Sí, claro Aquí está el coronel 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 ¿Cuál es el nombre suyo, coronel? Carlos Pérez Coronel ¿Qué papel y función cumple usted dentro del Cuerpo de Bomberos? Como estamos hablando ahorita La información que te dije Más que todo Lo que es la parte de supervisar Si es que es la parte operativa Soy el director de operación El primer comandante El Instituto Autónomo Municipal Cuerpo de Bomberos de Valencia Que está constituido allí Y bueno Que todas las funciones se cumplan normalmente Y efectivamente es en la comunidad Bueno, Carlos Aguilera Un gran reto que te queda por delante ahora Así es Y nosotros te acompañamos en él Especialmente Otra de las actividades es hacer eficiente La parte administrativa Para ver si logramos duplicar los ingresos propios Que tiene tradicionalmente el Instituto Yo te pregunto, Carlos Aguilera Capitán, coronel, amigo ¿Aquí hay unión o no hay unión? Sí hay unión Póngame la mano aquí Póngame la mano aquí Porque Carlos, tocayo Así Así, llané Así es que se construyó un país grande En unidad Es correcto Y porque en la unión Está la fuerza Más nada Un país grande En la unión está la fuerza Porque la fuerza está en la calle Con mi cámara yo voy grabando Y dejándole a usted que ha de mi lado Te cuya de tus programas Que yo veo todos los días Buscando el problema y la necesidad Caminando con Carlos Visitando a tu comunidad Caminando con Carlos Lozano ¡Inspírate! Caminando con Carlos Lozano ¡Más nada!